Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, Pero mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices, Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, llegamos al final del año litúrgico en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Hemos caminado un año con Jesús, siguiendo especialmente el Evangelio de San Marcos. Digo caminando porque el Señor nos invita siempre a ir detrás de sí, a caminar. Aprendemos en el camino, y el camino es signo, símbolo de nuestra vida, de nuestras existencias. Y hoy terminamos este año celebrando la grandeza, la realeza de Aquel que nos ha precedido y que nos ha guiado en la humildad, en el camino de la humildad. Y para entender esto, hoy los relatos nos presentan dos imágenes poderosísimas. Por un lado, tenemos la visión, las visiones apocalípticas, y en estas visiones, la imagen de aquel Hijo de Hombre al que le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y que posee además un dominio eterno que no pasará, que no pasará, y su reino no será destruido. Por otro lado, la imagen evangélica nos muestra a este mismo Rey, nuestro Señor Jesucristo, que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Jesús le preguntó a Pilato, ¿eres tú Rey? Y Jesús le ha contestado, soy Rey, tú lo has dicho, pero mi realeza no es de este mundo. Mi realeza no es de este mundo. Quizás estas palabras de Jesús y en este mismo Evangelio de San Juan nos lleven a otras palabras de Jesús orando al Padre por sus discípulos. Cuando Jesús ora al Padre por sus discípulos, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, si nuestro Señor Jesús ha venido a este mundo para dar testimonio de la verdad y sus discípulos son consagrados, es decir, destinados a la verdad, ¿cuál es el testimonio que les toca dar entonces? Muy bien, el testimonio que les toca dar es escuchar la voz de aquel que es la verdad, escuchar la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, lo primero para aquel que es testigo y discípulo del Señor es escuchar, escuchar la voz de la verdad. Y quien escucha a Jesús se deja iluminar por su palabra, se hace testigo de la luz. Es iluminado, testigo de la luz y de la verdad en Cristo resucitado. Y así se hace testigo de Cristo Rey en medio de este mundo. Por eso, sabemos y todos tenemos seguramente la conciencia de que en nuestro mundo y seguramente muy cerca nuestro, muy cerca nuestro, hay muchas personas que viven sin fe, que no tienen fe, pero además viven sin luz y viven sin la verdad que provienen de la fe. Muchos incluso hunden su existencia en un mundo de relativismo que en el fondo es como vivir en una permanente desorientación, donde cada cual se va constituyendo a sí mismo en su propio maestro. Y así se alejan e ignoran la verdadera luz, la de la palabra que se hizo carne por nosotros. Sabemos que la palabra vino al mundo, sabemos que nos manifestó esta verdad, que Jesucristo nos amó, nos amó y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal, un reino de sacerdotes. Sabemos que el día de nuestro bautismo hemos sido constituidos en sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno el día de su bautismo fue constituido parte de este pueblo, podríamos decir, de este reino sacerdotal que eleva súplicas al Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo. Un reino de adoradores, adoradores de la verdad, de la verdad que es la palabra de Dios hecha carne. Un reino de sacerdotes que entonces ora al Padre, intercede al Padre y lo alaba por la obra maravillosa que ha hecho en Jesucristo al entregarlo por nuestra salvación. Y quien alaba al Padre por Jesucristo conoce el camino de Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor a los discípulos. Por lo tanto, nuestra fe y volvemos al camino, es una fe que se vive en el camino, en el seguimiento, en la escucha. Es decir, mientras estamos en este mundo, debemos seguir los pasos de Jesucristo, seguir sus pasos, amando a todos sin excepción, siendo capaces de vivir una entrega pacífica, humilde y silenciosa como lo hizo el mismo Jesucristo. Y así damos testimonio de Aquel que nos ha liberado por la fe. Que podamos entonces, en esta solemnidad de Cristo Rey, poner nuestro corazón, nuestra vida nuevamente a disposición de Aquel que nos ha llamado a seguirlo para que podamos permanecer fielmente unidos a Él y compartir un día en su reino eterno. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!